Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a Random Life. En el vídeo de hoy, yo y mis amigos Robalo, Padlock y Salgado hemos aprendido a controlar los cuatro elementos de la naturaleza, obteniendo poderes sobrenaturales. Y debemos usarlos para derrotar al mal, luchar contra Dios sabe qué es eso y pasarnos el juego. Quedaros hasta el final del vídeo para ver la batalla contra el avatar. Antes de seguir, quiero decir que este vídeo es sólo la primera parte de esta aventura. Tendréis la versión extendida con la mansión corrupta y la batalla contra Peter en mi canal personal, Matías y Punto. Link en la descripción y al final de este vídeo. Venid y no os lo perdáis. Bueno, dejo de hablar y a la aventura. Vale, chavales, chavales, chavales. ¿Os acordáis de las locas aventuras que vivimos la última vez? Vale, vaya fictón. Vale, pues... Vamos a hacerlo otra vez. ¡Hortia! Pero mejor. ¿Me estás diciendo que voy a recuperar mis poderes de nuevo? ¡Yes! ¡Le vamos! Os tengo que explicar cómo funciona, porque ahora esto ya es más... Ahora estamos hablando de... De un cachiqui más importante, ¿vale? Ahora estamos hablando ya... De cosas serias. Matías, ¿eres el maestro Kumb? ¡El Kumb es de... ¡Ah! I am the motherfucking best, yes. A ver, Matías, dame un abracito, dame un abracito. ¡Dame un abracito! ¡Oh! ¡Hostia, que se ha ido volando! Venid por aquí, por favor, venid por aquí. ¡CARTEL POLLAS! ¡Oh! ¡Qué gracioso! ¡Cúchame, dejad los pruebas minores, por favor! No los cojáis todavía, no los cojáis todavía. ¡No los cojáis todavía! ¡No los cojáis todavía! ¡No los cojáis todavía! Porque cuando pega puñetazos, el tío se lo toma todo en serio. Entonces pegáis puñetazos a la nada, ¿sabes? ¡Claro! Se lo toma todo en serio, tío. Como... ¡Pero aquí, no, no, no! ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¡Pero aquí, espera aquí! ¡Peleo, quieres pelear! ¡Peleita, peleita! ¡Peleita puño! Te lo voy a enseñar, te lo voy a enseñar. ¡Coma, coja al Doraemon! ¡Doraemon! ¡A ver, sacame algo del... ¡Sácame algo del bolsillo! ¡Sácame algo del bolsillo! ¿Tiene un euro? ¿Tiene un euro? ¿A ver lo que tienes que ir en el bolsillo? ¿Tú me seguiste en Instagram el otro día? ¡Me acosta! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Me acosta! ¡Me meto yo! ¡Me meto yo! ¡Mata al puto Doraemon! ¡Oh! ¡Se te va a matado al puto Doraemon! ¡Me ha dado una planta! ¡Cómermelo! ¡Hostia, que me ha saltado las teclas! Escúchame, Robalo. Haz uno rapidito. ¿Un qué? Uno. ¿Qué? Como el vídeo, como Frank. Hazme una rapidita. Una rapidita. Aprender. ¿Quieres que tengo una rapidita? Sí, dale, dale, dale. Vale, vale. Vení aquí al cofrecillo. Ya estamos empezando a tener todos nuestros poderes en forma... Mira, este es un normal. Mira a este tonto, ¿eh? I'm Moisés. Yo quiero mirar si puedo subir. Ah, pues no. What the fuck? Muy épico, ¿eh? ¿Dónde está robado? Nadie. Mi vecino a las 3 de la mañana. Matías, perdona. Es que tengo aquí mi mascota, que es... ¡Joder, ¡MASICANTE! Eh, 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 eh. ¿Quieres ver el mío? Dios, un churro, un churro brillante. Un fuego artificial, un fuego artificial. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, equipo ¿Estamos ready? Escuchadme, soldados El objetivo de hoy, muy sencillo ¿Veis esa fortaleza que hay allí al fondo? Me estás jodiendo, ¿no, Matías? Pues ahí, ahí Nos vamos a pasar el juego O sea, que le den al Nether Ahí te pasas el juego O sea, yo hago así Me veo en la cara del tío este Y nos pasamos al juego Cabrón Bueno, ¿Veis esa mansión de allí? Tenemos que prepararnos Como buenos Minecrafters Y tenemos que ir Y ahí arriba del todo Está el portal de Lent ¿Vale? Vale, venid, venid Vamos a robar absolutamente todo de esta gente Vamos a empezar ¡Quita de medio, tonto! ¿Estos qué fines son? No sé, ponemos esto del fútbol ¿Qué pasa si las pegamos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Joder puta! ¡Pelea, pelea! ¡Pelea, pelea, 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 pelea ¡Pelea, pelea! ¡Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto! ¡No tengo chi! ¡Ayuda! ¡Oh, yes! ¡Let's go! Le robamos, le robamos los pasaportes de la aduana ¡Let's go! Chicos, le hemos cogido los papeles de la adosión ¿Sabes qué va a hacer con este papel? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Me voy a darle un por... ¡Pedada de espada! ¡Haz a pedada de churro! ¡Pedada de espada! ¡Dale, dale, palo! ¡Pedada de churros! ¡Épico! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh! 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 Vamos a centrarnos en la tarea que nos ocupa, ¿vale? ¡Tengo el mejor poder! ¡Lo he descubierto! ¡Matías, mira! ¡Soy el más poderoso de todos! ¡Sin duda! ¡Jajaja! Yo recomiendo que igualmente tengamos arma, ¿eh? ¡Hacedme caso! Espero que no le importe que robemos sus cultivos ¡Venga, rápido, por favor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Speedrun! ¡Speedrun! ¡Chuuuuu! ¡Chavales, soy tomado! Mientras estaba diciendo el tonto, yo ya tengo armadura de hierro y obsidiana ¡Eh! Se va a hacer de noche, yo... Yo me he dado la pinta ¡PARLOCK! ¡PARLOCK! Mira, espete, que yo también tengo... ¡PARLOCK! ¡Atento, eh! Mira, 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 atento, espete ¡Uy! ¡PARLOCK! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué difícil! Me está causando, chicos ¿Tienes comida? Filata, de pollo, digo, de vaca, mucho De vaca, pero pecha, pecha, pecha Pero cocinaos sin cocinar Cocinaos, cocinaos, ¿te crees que soy un mono o qué? ¿Te crees que soy un mono? ¡PARLOCK! ¿No tendrías también comida para ti, no? Oye, ese TheEy no está mirando, eh Ese TheEy no está mirando, traficada No pasa nada, no pasa nada, mira Mira, 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 eh, mira ¡Ost! ¡Mira que quiere pelea, quiere pelea! ¡Dejámelo a mí, déjámelo a mí! ¿Qué te pasa, tío, eh? Eso no es mal, eso no es mal ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Que haces lo malo! Oye, es un motivado este tío, eh Es un motivado ¡TOMAA! Le he metido un Kumbender en la cabeza que se ha enterado Le coq, le coq, le coq Vale, ¿tienes comida si o no? ¿Tienes comida si o no? Y el otro con la porra Vamos a una casa mejor Vamos a una casa Vale, ya está, estamos aquí Oye, hay un tío fuera de la ventana un poco raro, ¿no? A ver, sí, bueno, es mi vecino José Juanjo ¿Cuánto querías? Mucho Vale Salgado a muerte ¿Así te viene bien o quieres más? Más, más, más A ver, pa' la guerra ¿Puedes por favor no romper la casa? Por favor ¿Puedes déjame pedir la hamburguesa más pollo? No, no puedo Sí Pero quita esto, por favor ¡Quita esto! ¡Hola, buenas! Mira Yo quiero La King pollo de esa ¿Sabes? Un menú infantil viene con juguete El juguete de Niko, por favor Vale Toma 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 Te ha venido al juguete He gastado todo el agua Bromita Bromita, chicos Bromita, bromita Bromita No ha mateado Es que no hay fuera ¡Woo! ¿Qué dices? No, 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 para, 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 fuera ¿Quién se ha cogido los poderes de Shrek? Escúchame Vengadores Hay que matar a ese tío Sí Hay que matar a ese tío ¡A por él! ¡A por él! ¡Reventadle! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Malo a ese tío! ¡Oh, oh! ¡Te va a vomitar! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Mira por mí! ¡Empujadle! ¡Al agua, al agua! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Vamooos! ¡A tomar por culo! ¡Que se follan! Ya está No, 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 está tomado por saco No, este, este no vuelve Ya está, nos hemos desechado de él ¡Un niño! ¡Al agua! ¡A tomar por saco el niño! ¡A tomar por saco el niño! ¿Un niño? Fuera coña Que necesito en plan herramientas de centro y todo el rollo Que estoy súper podrido No tengo escudo, no tengo nada Párallo con el cosillo Dime, dime Fuera cabaña No tendrá... Tengo de todo ¡Buah! Vamos a la torre, aquí ¡Hombre! ¡Un creeper! Súper útil, eh, en verdad esto ¡No me los bichos! ¡Qué fea daña! ¡Me cago en Dios! Perdón, no sé si se puede sacar la pincha aquí Se puede, se puede Se puede, pero la tienes que levantar ¿Puedes saber qué está pasando aquí? A ver, Salgado, toma, eh Pero cuídala bien Vale Chicos, yo necesito un escudillo, ¿vale? Y necesito cosas ¿Un escudo quieres, tú? I'm not even trying Un escudo Pa' ti Ahí lo tienes Dímelo Eh, mira A mí... Mira, si puedo hacer Falta calle Eh... ¡Eh! ¡Deja a meter! ¡Quita esto, sacado, quita esto! ¡Deja a meter! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Hay un... Esqueleto de estos... Eh, toca-cabones Ya, eso no va a matar de una, eh Ese es el peor bicho de todos Poneros los trajes de superhéroe Y tenemos que matar a esos tontos Sí, sí, sí A ver, vamos a ver Eh, eh, eh What the dog doing? ¡Ah, ma, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! A todos por saco ¡Me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago! ¡Se lo aplico, se lo aplico! ¡Vamooos! ¡Ven a por mí, cobrón! ¡Ven a, ven a... ¡Ven a por mí, cobrón! Me va bien el juego, eh Casi ¡Vamos, ven a por mí! Me está, me está... Vale, me he quedado sin energía ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Aquí lo tengo a tiro! ¡I'm a pro gamer, elite gaming player! ¡Sago a la pelea, sago a la pelea! Me acaba suciedad ¿Qué cojones de ese esqueleto? ¡Hay que cagar a ese tío! Mira, le hago la del Highlight Le hago la del Highlight ¡Nos hacemos pa'l Highlight! ¡Ojo, eh! ¡Pausa, eh! ¡Pausa! 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 ¡Ouch! ¡Toma! ¡Siii! Y hay otro corriendo por el agua ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Vale, caballeros, caballeros Tenemos que adentrarnos en la jungla, ¿vale? Para llegar a el... Portal de Len ¡Que me da susto! No, pero no pasa nada Está aquí... Está aquí... Juan Pedro, tío, que nos ayuda Juan Pedro, no nos ayuda, ¿verdad? Chúpame la polla ¡Eh! ¡Adiós! ¡Otro día! Bueno, vamos a tener que entrar solo Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué coño es eso, chicos? Chicos, ¿qué cojones? Eh, no, no, hay que negociar, hay que negociar Eh, eh, comida Comida ¿Qué? Horros Comida ¿Entramos en la casa? Pone no pasar ¡Eh, qué cojones! ¿Quién nos va a perturbar el equilibrio del templo de los elementos? ¡Oh, está aquí! ¡No!